Y con Wake Up TV nos llegamos hasta la ciudad de Villa Carlos Paz, hoy desde el Mónaco Space, porque vinimos a presenciar la gran fusión de prensa de hombre vertiente en este nuevo lugar, un espectáculo innovador que se la trae con más de 15 artistas en escenas, así que te muestro todo esto, mejor no te cuento, vení, vivilo, miralo, disfrutalo a la manera de Wake Up TV. Bueno Pichón, felicitaciones por el espectáculo, ya debutaron, te digo que la sensación como espectador que vine hoy es que me quedé muy cebado, tengo ganas de irme corriendo a Córdoba Capital por la autopista. Es la idea un poco de transmitir, o sea, esa energía al público, ¿no es cierto? Absolutamente, creo que sos un muy buen ejemplo de lo que buscamos, de lo que buscamos generar con el espectáculo. Hombre vertiente tiene, apunta a eso, apunta a despertarte los sentidos, a sacudirte, a que te quedes pensando, a que te quedes imaginándote, a relacionar esas imágenes que ves con convivencias propias, ¿viste? Creo que todos tenemos esa sensibilidad para poder conectar con algo de lo que transmitimos en el show. Bueno, y hablando de transmitir, vimos que está todo organizado como un gran cuento que tiene distintas etapas emocionales y energéticas, que es muy arriba y muy abajo por el momento. Se cuenta un gran cuento en todo lo que es el espectáculo, al margen de la energía, ¿no es cierto? Sí, completamente. Está basada en un relato que contaría lo que tiene un artista en su mente, en su cabeza, en el momento de la creación. Y como que empieza el show y están ahí, sus creaciones están ahí, frente a este personaje, a este artista, y sus creaciones empiezan a someterlo de alguna manera y empiezan a dejar de obedecerlo porque tienen vida propia. Y ese juego es lo que dispara como un cuestionamiento donde uno no controla nada en el fondo. Hasta la creatividad es ingobernable en un sentido, porque uno crea situaciones, crea personajes, crea eventos, crea imágenes que tienen vida propia, te sorprenden, te sublevan, hay unas que se esconden, hay personajes que se esconden, que desaparecen, que vienen y te la pegan por atrás. Y estás todo el tiempo expectante porque no sabes por dónde va a salir el espectáculo, es como 360 grados. Eso es lo que le sucede al público también. El público también está dentro de la mente de ese artista, y estos personajes es como que interfieren con el público y todo es una gran... La obra en sí está narrada tanto en las escenas, en un escenario, como entre medio del público o en el aire. Es un espectáculo que te conecte con el lado más lúdico que tenemos, así que están todos invitados a acercarse a Monaco Space a verlo toda la temporada, ¿no es cierto? Toda la temporada, ya les digo, no se los podemos contar, tienen que venir a vivirlo. Bueno, estamos acá con ustedes los integrantes del elenco de hombre vertiente que acaba de terminar la función. Chicos, felicitaciones. Y por Dios, qué pedazo de energía que manejan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir. ¿Estás empapado, mojado o estás seco? No, estoy un poco mojado de agua, transpiración y vapor. El objetivo es que salgas totalmente empapado. Bueno, acá medias está cumplido el objetivo, se puede observar en todos lados. ¿Cómo terminan ustedes después de su lejante función? Mirá, terminamos con una energía emocional muy arriba y una energía física desgastada, de la cual ahora nosotros tenemos que alimentarnos bien, dormir y entrenar mañana a primera hora de la mañana. O sea que es un show que requiere mucha disciplina para el descanso, para la alimentación, para el entrenamiento, para todos, ¿no es cierto? Sí, así es. Entrenamos todos los días y bueno, antes de cada show, obviamente, hacemos un entrenamiento, una elongación, un calentamiento del cuerpo y bueno, después a darlo todo en la función y salimos eufóricos, felices. Hay energía que reponer porque si no van a bajar dos kilos por función en la temporada, vuelven así. ¿Hace cuánto que están preparando este espectáculo? Bueno, venimos nosotros artísticamente hace un mes, de principio de diciembre, pero ya los técnicos ya vienen trabajando hace meses. Así que, como bueno, el desafío, como contaban los chicos, es ese, como es la fusión de lo artístico y lo técnico. Y bueno, nosotros llegamos, desde que llegamos el primer día, estamos a disposición entera de la demanda de Pichón, de cómo nos dirige él y también de las necesidades técnicas. Si está claro acá y se ven las imágenes, un poco lo que adelantamos, hay entrega total de parte de todo el elenco y de la gente también. Es una comunión entre el público de ustedes que es muy linda. Sí, totalmente. Lo que recibimos de la gente es increíble. Esta función fue alucinante. La gente, además de que este es teatro inmersivo, justamente es para que la gente sea parte del show y se prende. La gente está esperando ser mojada. Hay muchas sorpresas en el show, que eso está buenísimo. Entonces, buscan sorprenderse y creo que eso es lo bueno. Genial, chicos. Éxito durante toda la temporada y estaremos siguiendo acá a la manera de Wake Up TV. Gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Estamos acompañados de Rocío Pardo, una de las integrantes de Hombre Vertiente. Felicitaciones, Rob, por el gran estreno que quedamos todos así. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un show que a mí, de hace muchos años, me fascina. O sea, es algo que cuando uno lo va a ver, genera adrenalina, genera emoción. Tenés ganas de volverte a Córdoba corriendo porque te... Nada, es eso. Es generarle eso a la gente. No sé, ¿cómo lo pasaste vos? Es una transmisión de energía tremendo. Le comentaba fuera de cámara que me quiero volver corriendo a Córdoba Capital porque es como que querés ser partícipe de todo eso que se genera, que es realmente mágico. Y hay que decir una cosa. Por lo poco que se adelanta, dejan absolutamente todo en escena, ¿no es cierto? Sí, sí. Mirá, por ejemplo, mi brazo ya está como que no da más. Pero, nada, es algo que hacemos con pasión. Lo importante es que son todos artistas cordobeses. Eso es buenísimo, que es una compañía local. Y es buenísimo poder darle la oportunidad a artistas cordobeses que tengan el lujo de estar en un espectáculo así. Que en Buenos Aires por ahí es más difícil llegar con tanta gente que hay. Entonces, para mí como cordobesa, ser una de las impulsoras que trajo este show con Carlitos, que es el director técnico, fue un placer. Hablando de la técnica, es una parte fundamental y súper importante además del esfuerzo físico de todos los actores porque hay una cuestión de coordinación muy precisa, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de preparación y ensayo tuvieron para este espectáculo aproximadamente? Y mirá, tuvimos un mes. Aunque no lo creas, muy poco tiempo. Un mes. Y es lo que vos decís, los técnicos son artistas. Están atrás de escena pero corren el show como si fuera un artista. Se sabe en el track, ellos podrían salir tranquilamente como un bailarín. Porque realmente es en conjunto, somos 30 y los 30 se sabe en todo el show. Bueno, este es un ejemplo concreto y claro de laburo en equipo y con pasión y entidad total. Así que bueno, queda invitar a toda la gente, días horarios de este espectáculo. Bueno, los esperamos de jueves a lunes a las 22 horas en Monaco Space, que es al lado del campanario en el Hotel Monaco. Y bueno, los esperamos para que vengan a vivir algo diferente con mucha adrenarina. Una previa.